Estimado estudiante, reciba un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Nuestro propósito es aportar de manera positiva durante su proceso de formación académica. Pasantías pre-profesionales y de vinculación con la colectividad Practicum 3.2 Tiene una valoración de cinco créditos y se imparte en octavo ciclo en la carrera de Ciencias de la Educación, mención Educación Básica. La asignatura es un eje integrador de saberes y experiencias. Su propósito es generar aprendizajes a través de situaciones o acciones prácticas que tengan vinculación con la colectividad. Para su desarrollo, el estudiante se involucrará con la comunidad educativa, en el lugar donde reside, generando aprendizajes significativos y demostrando las competencias adquiridas en su proceso de formación. Que el estudio de la presente asignatura constituya una actividad motivadora, placentera y de gran utilidad en su formación profesional. Éxitos y adelante. ¡Gracias!